El gobernador del Cesar Francisco Valle en Garita, los comandantes de la policía del Cesar y el ejército, el senador Faru Durrutia y varios voceros de los ganaderos de la región se reunieron en el despacho del gobernador para analizar la situación del robo de ganado en el Cesar. Donde revisamos la situación actual que atraviesa el gremio ganadero. Los ganaderos expusieron su preocupación por los frecuentes robos de ganado que se registran en la región, por lo que pidieron la intervención de la policía y el ejército con patrullajes permanentes. Bueno, hoy quedamos conformes sobre todo con la actuación del señor gobernador, el compromiso que él hace frente a los productores agropecuarios donde le exige resultados como jefe de la policía y del ejército acá local en el departamento. Ya el gobernador pidió resultados dentro de un mes y ya vamos a ir de la mano del general y del coronel realmente para propiciar unos golpes realmente contundentes contra este flagelo. Lo que preocupa a los ganaderos son los frecuentes casos de robos y sacrificio de ganado en sus propios actos por parte de delincuentes que luego venden la carne en diferentes municipios del Cesar. Hoy se concluyó con la consecución de unos radios con GPS y con la articulación de un cuerpo de élite para combatir el abigeato y para identificar la cadena de producción del robo de abigeato. Propusimos ante este flagelo intenso del abigeato un proyecto específico de asignación presupuestal para que el delito sea combatido de forma efectiva. Así también anunciamos el trámite de un proyecto de ley para el aumento de penas porque hoy el abigeato es un delito excarcelable. El gobernador del Cesar Francisco Bayangarita dijo que ya se ordenó al ejército y a la policía arreciar sus operativos en contra de los abigeos para garantizar la tranquilidad de los ganaderos. Ya establecimos una estrategia de realizar patrullajes de manera conjunta, policía y ejército motorizados en caballos y a pie en las diferentes rutas que ya fueron establecidas en el día de hoy. El mandatario departamental dijo que la fuerza pública tiene las herramientas necesarias para hacer frente a la delincuencia en las zonas rurales. El compromiso de la adquisición de unos radios de comunicación frente a la inversión que hizo la gobernación en el mes de diciembre de la unidad de mando y monitoreo de inteligencia y tecnológica en la décima brigada blindada. De allí se van a desprender la adquisición para que cada ganadero tenga su radio de comunicación y en tiempo real pueda tener una comunicación con esa unidad de mando. El diputado Camilo Lacutir destacó el trabajo de la fuerza pública tras la reunión realizada con el gobernador, puesto que ya se dieron los primeros resultados para el control del abijato. Hubo un golpe que nos llena de alegría al gremio, como encuentran en una finca ganado, robado de cuatro dueños más. Esos son los golpes que necesitamos, golpes semanales. Hay que debilitar a los bandidos, no hay que tenerle miedo. El abijato es una de las situaciones más complejas que tienen que enfrentar los ganaderos y es por ello que han pedido la intervención de las autoridades.